Blanca playa blanca Amor volcánico, olas transparente, piel ardiente, luz limón Fuego que me ahoga, manos suaves que me abrigan Voy perdiendo la noción Porque me quemas tú Amor volcánico Tópico, desértico, incendio entre tú y yo Casi me rozas y tus brazas me abrazan, no me beses, que es feo Juegas un fuego y el fuego es como tú Ojos en llamas, déjame que me quemas un lucero a contraluz Qué calor, qué calor Amor volcánico Amor volcánico Amor volcánico Amor volcánico Amor volcánico Amor volcánico Amor volcánico